Y seguimos acá en Notiu compartiendo más información de nuestras universidades públicas y ahora desde la provincia de San Juan, porque el próximo 2 de julio se va a producir un fenómeno natural que tendrá concentrada la atención de todos, un eclipse de sol total y parcial. Por esto, expertos en astronomía están capacitando a docentes y directivos de todas las escuelas de diferentes niveles de la provincia. Docentes e investigadores astrónomos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, capacitan a directivos de escuelas de la provincia para estar preparados con motivo del eclipse total de sol que se producirá el próximo 2 de julio. La prevención creo que es uno de los más importantes temas que vamos a tratar hoy porque si bien el eclipse se va a ver total en una porción de la provincia, se va a ver parcial en el resto de la provincia y también del país. Y justamente es en ese momento cuando se ve parcial cuando debemos tener los mayores cuidados. Hay que recordar el sol. No se debe mirar directamente, nunca, sin la protección adecuada. Para mirarlo de forma directa necesitamos los anteojos con filtro especial. Y si no, lo podemos mirar de forma indirecta a través de una proyección con cámaras oscuras que vamos a enseñar, vamos a fabricarlos hoy en estas jornadas. Un ejemplo de cámara oscura construida con dos cajitas de zapatos. ¿Por qué dos y no una? Mientras más larga sea, la imagen del sol que se va a proyectar acá adentro se va a ver más grande. La luz del sol ingresa por esta ventanita que está cubierta con un papel aluminio y tiene un agujero del tamaño de un alfiler, no más grande. Entonces, este es un dispositivo bastante seguro porque para observar el sol me tengo que colocar de espaldas a él y lo puedo observar tanto en esta posición, mirando por la ventanita, o en esta posición de espaldas mirando por la ventanita. De cara al eclipse de sol total, la Universidad Nacional de San Juan responde a la alta demanda de información y datos que requiere la sociedad sanjuanina. Y la Universidad Nacional de Tucumán distinguió como visitante ilustre al presidente de The City College of New York. Y además se firmó un memorándum de entendimiento que apunta a la movilidad de estudiantes y docentes. Lo vemos. El nuevo paradigma, si podemos llamarlo así, primero es la formación, educar a todos. Es el principal, absolutamente. En dos oportunidades yo estuve en el City College. Se empezó a ver cuáles son las posibilidades de este convenio y que después realmente no sea un convenio más dentro de la universidad, que seamos capaces de formar, de generar convenios específicos. Ellos están muy interesados en temas de investigación de nuestra universidad. Entonces es por eso que en esta gira no vino un rector del City College o presidente, como lo llaman ellos, sino que vino acompañado por investigadores que cuando nosotros estuvimos allá le hicimos ver qué es lo que nosotros hacemos y qué es esta universidad de Tucumán. Es un punto de partida. Otra vía importante que podemos nosotros abrir tiene que ver con el ámbito del trabajo y relación con los graduados, que es un área que nosotros todavía la tenemos poco desarrollada, diría que en general en las universidades argentinas. Entonces me parece que todo el desarrollo que ellos ya tienen allá va a ser muy importante para nosotros. Yo creo que es importante destacar también la sinergia y el trabajo conjunto. Cuando se busca el bien común, todos apuntamos en esa dirección. Y lo que hemos podido mostrar en esta ocasión, y que es la voluntad del gobernador Manzur, es un Tucumán unido detrás de un objetivo. Y ese objetivo es poder fortalecer los vínculos. Se abren obviamente posibilidades de trabajo muy concretas para la comunidad docente de la universidad, para la comunidad de estudiantes de la universidad y también, por supuesto, para la comunidad de investigadores, que forma parte tanto de la universidad como del CONICET. Es una universidad muy grande, como ellos dicen muchas veces, esta es la universidad, la Harvard Popular de Estados Unidos, porque tiene un común denominador que es una universidad pública como nosotros somos una universidad pública. Y ahí veíamos autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán donde se destacaba la importancia de este prometedor convenio para una universidad pública. La Universidad Nacional de Cuyo reconoció a estudiantes con la distinción María Elisa Norton Farmache por su mérito excepcional académico. Los estudiantes distinguidos pertenecen a distintas facultades y la egresada reconocida es de Ciencias Médicas. La vemos. Edición U. Noticias de la Uncuyo. Reconocieron el mérito excepcional de estudiantes y graduados. Esta distinción es como a los estudiantes que, bueno, que por distintas circunstancias les ha costado seguir en la carrera, pero siguen igual, perseveran. Y bueno, sí, con emoción. Hace tantos años que ya estoy en la carrera, que elegí, que amo. La familia, la familia full, la referente de discapacidad, bueno, Teresa Pavón en mi facultad, también un acompañamiento importante. La gente del CICUN con la lectura de la digitalización de los libros. Los cursos de computación que he recibido ahí también, que me han servido para estudiar sola, sin depender de que me lea otra gente. Me escaneo los libros y los estudio sola. Todo ese acompañamiento ha ayudado muchísimo a que yo esté ya a punto de, bueno, pocas materias de recibir. Y el paso por todas las facultades y estudiar, para mí, es darme vida. Por eso amo tanto venir a la facultad, porque ahora estoy tan bien, sigo estudiando como tutora. Mi esfuerzo, sí, está recompensado con todo esto. Bueno, es un orgullo poder estar acá, haber venido desde San Rafael, familia que te acompaña, mis padres, mis abuelas, tíos, amigos. Así que la verdad que es muy lindo que se reconozca o que se hagan estos reconocimientos a los alumnos. Y sobre todo, muchas veces, aquello que nos cuesta un poquitito más. Lo que no quiere decir que sea imposible, pero también es un mensaje para los demás estudiantes que se puede, que cuando se quiere, se puede. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar Y desde Noti1 sumamos a las felicitaciones a los estudiantes por el valor y el esfuerzo en obtener un título universitario. Y ahora nos vamos para la Universidad Nacional de San Luis, porque hace unos días se leyeron los alegatos del tercer juicio por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de San Luis. En esta oportunidad, se juzga el accionar de varios funcionarios imputados. Ahora vamos a ver la crónica de un colega de la Universidad. Nos encontramos en la puerta del Tribunal Oral Federal, donde se está realizando el tercer juicio por delitos de lesa humanidad, entrando en su etapa final. En este proceso histórico, están siendo juzgados el ex juez federal, Edordo Allende, el ex médico de la policía, Jorge Omar Caram, y el ex teniente del ejército, Alberto Camps. Recordemos que en este hecho histórico que está aconteciendo en la provincia de San Luis, los jueces, Julián Falcucci de Córdoba, que es el presidente del tribunal, más Alberto Carelli y María Paula Marici de Mendoza, tendrán que tenuar el veredicto final, justamente, que será a través de los alegatos, los ocho testigos que hicieron presencia en este debate, y los más de cien archivos, tanto documental como audiovisual, que cuentan del primer y el segundo juicio. Esto será a mediados del mes de abril, cuando justamente se tome la declaración final de los tres imputados. A lo largo de todas las jornadas se escucharon los testimonios de más de cien testigos, y la Universidad de San Luis estuvo allí presente en el registro de estos juicios tan importantes para nuestra democracia. Compartimos ahora la última información que viene de la provincia de Entre Ríos, porque la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de la provincia organizó la presentación del libro Dos Poemas, del escritor uruguayense Hugo Luna. Además, compartimos los testimonios de quienes están a cargo de este editorial. Estamos haciendo un trabajo, creo que importante, porque rescatamos poetas de toda la Argentina, poetas contemporáneos, y aparte hacemos un rescate, un reciclado, porque los libros que hacemos están hechos con plástico de los halles de leche. Imaginate que en vez de tirarlos a la basura y que contaminen, nosotros los rescatamos y con eso hacemos libros, y le damos oportunidades a los poetas argentinos que muestren sus cosas. Y tratamos siempre de que, como tenemos un interés de difundir poetas jóvenes, noveles que no sean publicados, entonces siempre le damos un espacio a esos jóvenes dentro de un catálogo donde hay consagrados, como se dice. Entonces, bueno, publicamos a Elena Aníbali, pero también publicamos a Wilby, que es un pseudónimo, o publicamos a otros chicos jóvenes de Santa Fe y Paraná que no tienen trayectoria, que no tienen publicaciones. Entonces vamos armando un catálogo lo más federal posible, porque publicamos poetas de todo el país, de hecho. Tratamos de que así sea, y vamos mezclando, digamos, entre los muy publicados, que generosamente, porque además ellos nos mandan material. Nosotros trabajamos con material inédito, cedido por los poetas. Y bueno, y de ese modo es que nos hemos estado, ya tenemos 52 poetas publicados. He dudado ante la luz, poco importa si fue un sueño, o bajando las escaleras del sol. Tengo presente, había un parquet y a mis espaldas un cementerio. En ambos cantaba la misma paloma, ese canto enternecido de soledad. Y en ambos se escuchaban niños que reían, perdidos, fuera del tiempo. Tal vez siempre ha sido así, la luz es un metal que con su ardor atraviesa hasta la noche, jalando las rodillas de la tierra. Ahí veíamos lo que fue la presentación del libro Dos poemas del escritor Hugo Luna, editado por Ediciones Arroyo. Y hasta aquí llegamos en esta emisión de Notivo, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Como siempre, nos reencontramos la próxima semana con toda la información de nuestras universidades públicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!